La Argentina expresó su inconformidad y decidió publicar la instantánea en su cuenta de Twitter Ingrid Brands foto, Instagram. Ingrid Brands Instagram no toleró una atrevida foto de Ingrid Brands, mejor conocida como, la reata, y decidió censurarla. En la imagen, la modelo posó toples luciendo sus senos desnudos y cubrió sus pezones con las manos. Ante lo sucedido, la Argentina expresó su clara inconformidad y decidió publicar la instantánea en su cuenta de Twitter. Se oxigenan las masas gritando libertad y censuran la vida que le dio de mamar. Triste sabernos sexuales y no poderlo expresar, la vida se tornaría gris, rancia, sin nuestras expresiones. La unidad manifiesta el cambio de masas que se preguntan si somos realmente libres, escribió Brands. Se oxigenan las masas gritando libertad y censuran la vida que le dio de mamar. Triste sabernos sexuales y no poderlo expresar, la vida se tornaría gris, rancia, sin nuestras expresiones. La unidad manifiesta el cambio de masas que se preguntan si somos realmente libres. Esta no es la primera vez que Brands comparte fotos muy sensuales que dejan poco o nada a la imaginación. La unidad manifiesta el cambio de masas gritando libertad y censuran la vida que le dio de mamar.